Yo lo he visto a Guildo en todos estos años, siempre que lo he visto. Lo he visto preocuparse por Formosa, siempre que me ha visto, me ha visto y me ha dicho allá en Formosa estamos necesitando, allá en Formosa estamos haciendo, y su mayor obsesión es que sus coprovincianos, los formoseños y las formoseñas, vivan cada día mejor. Y eso no habla de un buen político, que lo es. Por eso lo eligen, digo siempre yo. Y eso habla también de su condición humana. Guildo siempre que pide, pide para Formosa. Siempre que trabaja, trabaja para Formosa. Piensa la Argentina con una Formosa que sea parte de una Argentina próspera, pero pide prosperidad para Formosa. Y esos son los mejores políticos, y son los mejores seres humanos. Y vengo también, da la coincidencia, que Dios me predestinó a venir un 28 de mayo, pero también me predestinó a tener que gobernar el país en el medio de una pandemia espantosa que está asolando al mundo. Y que también afecta a nuestro país. Y de la casualidad que hoy venimos a uno de los dos territorios que tiene la Argentina donde el virus no ha llegado. Y no ha llegado, bueno, tal vez Dios lo quiso también, pero no ha llegado, por otro motivo que no sea, los cuidados que tuvieron los que gobiernan la provincia para que el virus no llegue. Yo estoy, cada vez me lo habrán escuchado decir cuando doy esas charlas y muestro el mapita, y digo, hay dos provincias en blanco donde nunca el virus llegó, uno es Catamarca y la otra es Formosa. Yo estoy ahora en una de esas dos provincias. Pero esa provincia está gobernada por alguien que se preocupa por los formoseños. Y no está tranquilo porque no ha llegado el virus. Porque todo lo que me hizo ver hasta aquí es todo lo que se preparó Formosa por si llega a venir el virus. Y entonces me llevó a ese estadio enorme donde ya hay instaladas 240 camas, como he visto instaladas en Tecnópolis, cerca de la ciudad de Buenos Aires, para preservar la salud de los que puedan contagiarse y tener síntomas leves, que no necesiten más que un cuidado personal y no cuidados intensivos. Pero también me llevó a inaugurar un hospital, el Hospital Evita, que nació con otro objetivo, con otra finalidad, pero que han destinado a prepararlo para lo que eventualmente el coronavirus demanden. Y ese es un gobernador que no se quedó con la tranquilidad de decir estoy en una de las dos provincias que el mapita de Alberto muestra blanca, en color blanco. Es un gobernador que dice controlo la entrada de todo el que viene, controlo la salud de todo el que entra a esta provincia, pero también, si el virus finalmente llega, voy a tener cómo controlar con el sistema de salud la salud de la provincia, la salud de los formoseños. Eso es un buen gobernador. Eso es un buen gobernador. Es el mismo gobernador que le dio pujanza a Formosa. Gracias. 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 Gracias.